¡Buenos días! Oigan, claramente, se dan cuenta, me acabo de despertar. De hecho, es tardísimo ya. Son como las 10 de la mañana. Bueno, fue más tarde porque me he levantado más temprano últimamente. Pero no ubica lo riquísimo que dormí. Bueno, como de ser cuenta, por el truco de este video, vamos a ser nuestros seguidores que escogen nuestro día. Así es. Prácticamente es poner encuestas alrededor de nuestro día que se las estaremos dejando en nuestros Instagrams. Pues vayan a seguirnos. Y ustedes van a decidir qué es lo que haremos, literalmente. Iba a empezar ayer poniendo una encuesta de que si me levantaba temprano o tarde. Pero me dormí medio tardísimo. No iba a poder levantarme temprano. Aparte, de verdad, no ubican lo rico que dormí. Pero bueno, ¿vamos a levantarnos? No. Vamos a poner una encuesta de que si me levanto, podría dormir más. No, es que ya es tarde. Ahora sí, ya hay luz. Y la primera encuesta que voy a poner va a ser que si debería ir al gym o debería seguir acostada en mi camita. Así que vamos a poner la encuesta. Ok, iba ganando que sí vaya. Aquí está la encuesta. Así que me voy a empezar a arreglar. La verdad es que tengo algo de flujerita, pero a ver si ahorita agarro energía. Y me voy a poner primero mi ropa del gym y voy a acomodar mi cama. ¡Listo! Bueno, ahora sí, vámonos al gym. Oigan, esta Emily todavía no se ha despertado. Entonces, les voy a poner una encuesta de que si creen que debería despertarla o dejarla dormir. Porque ayer se desveló un buen la niña. Así que, no sé. Voy a poner la encuesta y a ver qué me dicen ustedes. Arriba, Juan. Arriba, Juan. Es hora de ir a la escuela. ¿Estás ahí? ¿A qué hora te dormiste? ¿Por? Yo estaba reparando mis ambífonos. Bueno, ya son las once y media. Arriba, Juan. Arriba, Juan. Es hora de ir a la escuela. Quiero galletas. No se ve nada, pero así lo voy a dejar porque me acabo de levantar y me veo. Pero soy fatal. Justamente, esa es la primera encuesta. Les voy a preguntar en Insta si ya me levanto o me puedo mimir otro ratito. Y Bilym, ya me vino y me levanto porque ella puso otra encuesta. Pero, como se fue al gym, pues yo me volví a acostar. Obvio. Ya chequé el gym. ¡Hello! Ya volví del gym. Perdón si no me salvé nada. Es que a veces se me complica grabar porque hago todo muy rápido y no tengo como dónde dejar el celular para grabar y así. Pero el chiste es que sí hice mi rutina. Me tocó glúteo el día de hoy. Y bueno, ahorita me voy a tomar mi creatina. Porque siempre me la tomo llegando de entrenar. Y yo debería preguntarte si me tomo mi creatina o son decisiones que puedo tomar independientemente. Y yo, ¿lo tengo que hacer sí o sí? Porque si no me la tomo, pues no. Pues no va a haber progreso. Ya puse la encuesta de que sí debería bañarme. Espero que digan que sí porque, no sé, no me gusta no bañarme. Y menos después de ir al gym porque estoy toda mugrosa. Pero bueno, vamos a esperar a que respondan la encuesta y ahorita les informo que gano. Uy, se me veo recién levantada. Bueno, solo les voy a decir que obviamente me dio hambre. Tengo hambre. Pero es que yo usualmente siempre me baño primero y después desayuno. Así que les voy a preguntar qué hago primero, bañarme o desayunar. Ya me respondieron la historia. Me dijeron que me quiera bañar primero. Ya les puse la ropa para que me digan cuál quieren que me ponga. Va ganando la encuesta de que sí me bañé. Gracias. Así que vamos a bañarnos. ¡Ay, qué emoción! Paren todo. Casi olvido lo más importante. Claro que me tienen que ayudar a escoger mi ovni del día. Entonces les vamos a poner dos opciones. Ahorita vi que estaba nublado, pero la neta no sé si vaya a salir el sol. No sé qué escoger. Oigan, aquí ya están los dos outfits. Vean, por este lado tenemos este pantalón cabecito. Ignoren que están arrugadísimos. Ahorita los voy a planchar. Este top de osito. Y por otro lado está este como conjunto. Es que no es conjunto, pero bueno, viene en dos partes el top. Y el pantalón blanco igual está todo arrugado, pero pues ya. El que gané, pues ya lo voy a planchar. Ahora sí me voy a meter a bañar en lo que contestan del outfit. Están los resultados de la encuesta. Y a ver, adivinen cuál ganó. De verdad, adivinen. Yo creí que nadie iba a escoger este, pero todos escogieron esta. Pero como sea, ya me voy a meter a bañar. Voy a dibujar. Ya me bañé. Esa que les pregunté, estoy esperando más bien, a que me respondan a una encuesta que subí de qué desayuno. Porque obviamente tengo que desayunar, no les voy a preguntar. Pero estoy esperando y ya. Ahorita les digo qué me dijeron. Bueno, este fue el outfit ganador. Vean, la encuesta ganó por muy poquito, pero sí, porque literalmente estaban de que 50 a 50. Y ahorita ya estoy bañada, arreglada. Bueno, no arreglada, todavía no arreglo. Pero tengo hambre, así que les voy a preguntar qué puedo desayunar. No sé qué opciones, así que acompañen a la cocina. Analizando mis mejores opciones para desayunar, son dos. Waffles o huevo. Así que les voy a poner una encuesta para ver qué escogen ustedes. Va ganando waffles y por mucho. Entonces, aquí está la waflera. Vamos a prepararlos. Y ya me contestaron. Me dijeron, bueno, aquí está la encuesta. Como ven, ganó el huevito. Vamos a hacernos un rico huevito. Mi gran torta de huevo. Este es un pedazo de tamal que encontré en el refri. Y le voy a poner chilitos. Ah, sí, ya estoy desayunando. Pero me aburré. Y me voy a llevar mi tablet para ver algo. Ay, no. ¿Qué pasó? Ay, rompí algo. Les voy a presumir mi desayuno. Vean, estos waffles de fresitas. Me quedaron súper lindos, creo. Bueno, no se ven tan lindos aquí, pero... Estoy segura que salen muy ricos. Y mi café. Y ya, ahora sí voy a desayunar. Y es bien tarde. Oigan, ya me voy a arreglar. Les quería decir que este nubló bien feo el día. No me gustan los días nublados. Pero bueno, vamos a hacer el intento de arreglarnos estéricamente para ver qué hacemos más al rato. Ahora tengo que hacer unas cosas de mi trabajo. Entonces, ah. De verdad, odio los días nublados. Siempre lo digo. Espero que ahorita salga un solecito porque si no, sí va a ser como un día muy triste y aburrido. Y eso no me gusta. No me gusta nada. Ya terminé de desayunar. Y ahora sí voy a seguir pintando. Bueno, voy a seguir a empezar porque ahí no empecé. Y creo que ya les dije, pero voy a pintar mariposas. Pero les voy a preguntar qué mariposa quieren que pinta. Así que les voy a dejar la encuesta. Y vamos a ver qué votan. Ya voy a empezar con el dibujo. Y aquí les voy a dejar la encuesta. Como vieron, más bien como ven, ganó la mariposa azul. Así va mi gran mariposa. Se quedaron unos puntos de acuarela. Y estoy sufriendo por eso, pero ok. Ya quedó la gran mariposa, pero... Bueno, no está. Está mojadilla. Pero vean, está manchada. Fatal. Fatal. Aparte parece como... Pero ven ese azul. Oigan, vean. Ahí detrás de sucios se supone que es mi tarea. Pero voy a poner una encuesta de que si creen que los debería lavar yo o mejor que los lave Emily. Vamos a esperar a ver que contestan y ojalá que los lave Emily. ¿Adivinen quién ganó de lavar los trastes? Yo la encuesta. Así es. Yo. Pero por poquito. O sea, sí estaban ayudándome a votar por Emily y empezaron a votar más por mí. Pero bueno, igual es mi tarea. Así que no me quejo tanto. ¡Listo! Oigan, ahora se me antojó un licuado. Entonces tengo varios sabores. Les voy a dar dos opciones para que ustedes cojan. La encuesta. Y a ver qué deciden. Ok, ganó de fresa. Así que aquí ya tengo el de este sabor. Y vamos a licuarlo. Está haciendo un cochinero. Se logró. Oigan, puse una encuesta de que si debería de grabar TikToks o ir al súper. Y ganó ir al súper. Así que bueno, vamos al súper. Acompáñenme. Tengo mi chamarra porque según yo estoy siendo ya friecito súper de tarde. Pero les digo que el clima está horrible. Efectivamente está lloviendo y no traigo sombrilla. Tengo sombrilla. Voy a regresar por una. La verdad es que principalmente vine por verdura. Así que vamos a llevarnos. Quiero una jícama. ¿Qué quieres, Hufflepuff? Un melón. Voy a ver una encuesta de que se le compró un melón a Emily. Esperemos la votación. Lo voy a engajar demasiado con ustedes. No los voy a volver a hablar. Manzanas verdes. Aquí va el melón de Emily que ganó que sí se lo comprara. Ay, no se enfoca. Y ya encuesta para... ¿Qué es eso, Hufflepuff? Puse una encuesta de que si le hacía una sorpresa a Emily y ganó que sí. Así que bueno, lo vamos a preparar. Les voy a grabar, de hecho, un TikTok. Si no me siguen en TikTok, vayan a irme por allá para que puedan ver este videito porque le voy a hacer como una búsqueda del tesoro en esta hoja. Bueno, voy a hacer como pistas de así. Hufflepuff. Tengo una sorpresa. Oigan, puse una encuesta de que si comemos aquí o si nos preparamos nuestra comida o si vamos a un restaurante. Y adivinen qué va ganando. Ir a un restaurante. Así que ahorita ya estamos arreglándonos para ir. Tengo mucha hambre, oigan. Así que acompáñenos y a ver qué encontramos. Ya estamos aquí. Creo que Evening va a querer ir a otro lugar, pero yo ya pedí aquí. Estamos... Ah, no. Compramos unas oleas. Sí, no es. Y no sabemos abrirlas. Y ahorita les enseño mi gran muffin porque pedí un muffin de plátano. Ya tengo hambre. Vamos a mi restaurante ahora porque yo puse una encuesta, aquí se las voy a dejar, de que si compraba ensalada o sándwich y va ganando ensalada pero por muy poquito. Entonces, bueno, les voy a hacer caso porque va ganando claramente. Así que acompáñenos. Este es mi gran... Mi gran... Muffin. Mi gran muffin de plátano. Huele bien rico. Yo le quería decir cupcake. Y un ensalada. Ya vamos de regreso al depa. Ya oscureció, como pueden darse cuenta aquí el horario no nos gusta nada porque oscurece muy temprano. Pero bueno, vamos a ver qué más podemos hacer el día de hoy de actividades. Ey, 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 pequeña no digas eso. No digas eso. Eres pendejo. Oye, ya llegamos al depa y vean. Y tenemos aquí un paquete que acaba de llegar. Entonces, les puse una encuesta para ver si quieren un unboxing o no, o nada. Vamos a esperar que dicen. Yo supongo que van a decir que sí. ¿Tú qué crees? Pero bueno, vamos a esperar. Emi está comiendo un muffin. Porque ustedes lo pidieron, vamos a ver el unboxing. Aquí está la encuesta de que sí ganó. Según yo, si no me equivoco, son unos organizadores porque voy a hacer un video organizando el estudio. Cute. Ya había pedido unos así para organizar mi tocador, pero ahora pedí para el estudio. Les digo que estén el video y ya. Ahorita no sé qué hacer. Estoy entre dibujar o ver una película. Voy a poner una encuesta, obviamente, para ver qué dicen ustedes. Creo que la película, porque tengo ganas ya de como acostarme ya modo relajación para vivir. Voy a poner la encuesta y a ver qué dicen. La voy a recortar. La película Oigan, vale dando que vea película, Así que estoy muy emocionada, feliz Me voy a poner ya mi pillanita para acostarme en la sala Y ya estar chida y todo De hecho, ya se me ayudará igual, así que bueno Vamos a YouTube Oigan, ya estoy aquí Y estamos decidiendo que vean Vamos a poner las dos opciones para que ustedes escojan Oigan, ya bueno, ganó Alicia en el País de las Maravillas Así que vamos a ponerla De hecho, me lo estaba viendo Malcom en lo que decidían Y yo voy a ver esta película que hace mucho que no he visto y me emociona Ya estamos viendo la película Y Aguame escribió Me dijo que está haciendo tarea Que si quiero hacer llamada Yo dije, a ver, tengo que preguntarles a ustedes Entonces, ya puse una gran encuesta Y voy a esperar a que me respondan Ok, ya pasó un rato Aquí están los resultados Era inevitable, yo ya sabía, pero igual les pregunto Así que vamos Ya estoy esperando Que se viste a Aguva Hola No les dije, pero me estaba comiendo unas patas Ya que se me las acabó Pero sí Y aquí hay un dibujo De otra mariposa Oigan, estoy viendo Alicia Pero ya, es hora de cenar La verdad no tenía mucha hambre Pero igual me gusta Tenerlo con el estómago vacío Porque luego siento que me levanto con más hambre Y ahorita ya la voy a preparar Ni empiecen con sus GPIs Y un platanito Oigan, ya se acabó mi película Y les preguntaría Pregúntenle de qué trato Obviamente se lo acaban viendo Les preguntaría Si me duermo ya o más tarde Pero es que ya es tarde Para mí es tarde Ya me quiero vivir Entonces, pues ya Yo creo que ya acabé las encuestas Entonces, hemos acabado Este gran video Gracias por verlo Ya saben, si les gustó Que no olviden dejar su like Déjenos más ideas de videos Que les gustaría ver Porque sabemos que les gustan Como los vlogs y así Pero también pueden comentar Como retos Gracias por vernos Suscríbanse Si no están suscritos Activen la campana Y nos vemos para el siguiente video Los amamos Bye Emily ¿Por qué vas a tu corazón? Yo lo había hecho Bye